Que alegría da decirte a ti las cosas que has sentido al corazón Y es que hoy descubrí que si soy feliz es porque están mis sueños junto a ti Que alegría da decir mamá sintiendo en las palabras emoción Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decirte algo que pienso robar tus años Ser que el rostro de ti Que alegría da decirte a ti las cosas que has sentido al corazón Puedo presumir de mi gran amor Tú eres lo más bello que jamás me sucedió Mamá, hoy quiero decirte algo que pienso robar tus años Ser que el rostro de ti Mamá, hoy quiero decirte algo que pienso robar tus años Mamá, hoy quiero decirte algo que pienso robar tus años Mamá, hoy quiero decirte algo que pienso robar tus años Amén 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 Amén